7.53, bienvenidos de vuelta. Se suman autoridades de gobiernos descentralizados que apoyan la explotación del 1 por 1000 del Yasuní. Este lunes el colectivo Amazonía Vive entregó las primeras 200.000 firmas al Consejo Nacional Electoral en miras a realizar una consulta popular que promueva la extracción. El tema lo hablamos en la tertulia de hoy. Giovanni Benítez, prefecto de Santo Domingo. Patricio Sánchez, alcalde de La Tacunga. Edgar Sarango, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Buenos días, bienvenidos. Se suman otras voces precisamente a la propuesta inicial que había sido de parte de las autoridades amazónicas. Bienvenidos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, efectivamente fue una iniciativa impulsada desde el gobierno nacional. Se sumaron algunos gobiernos locales, líderes especialmente en la Amazonía. Y ahora ya es una iniciativa nacional. La recolección de firmas para la explotación del 1 por 1000 del Yasuní permite, lógicamente, generar no solamente recursos, sino bienestar. Sin descartar la iniciativa primaria, que es la de conservación, que es la de la preservación, pero dado que ya más de seis años esta iniciativa impulsada a nivel internacional no tuvo eco, no tuvo acogida, pues también es importante indicar que tenemos recursos y que tenemos necesidades. Y que esas necesidades se resuelven con recursos económicos. Y que los gobiernos locales tenemos exigencias internas para resolver esos inconvenientes internos. Así que estamos apuntalando esta iniciativa nacional ahora. ¿Apoyo con o sin condicionamiento, señor alcalde? No, sin condicionamientos. Lo que se puede decir más bien es la única condición es radicar la pobreza. Eso sería... Lo que queremos también es hablarle con sinceridad al país, decirle la verdad. ¿Por qué se quiere explotar y para qué se quiere explotar el bloque 43 del Yasuní? Sí. Se quiere explotar es justamente para paliar las necesidades de la Amazonía y no sólo de la Amazonía, sino del país entero en base a las necesidades básicas insatisfechas que vive el país. Y por eso hay que decirle con claridad a que los Yasuníos están hablando y desvinculando inclusive la intención de desviarle la pregunta sobre la explotación de las 100 mil hectáreas y es el uno por mil nada más. Señor Zarango. Muchas gracias. Efectivamente, el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, necesitamos más de cerca conocer, más allá de la recolección de firmas, de los avances, de los alcances que tendría la explotación del Yasuní. En ese sentido nosotros consideramos que más allá de la recolección, reitero, debe haber una amplia difusión. ¿Cuáles serían? Nosotros conocemos cómo se ha avanzado en los últimos años con la explotación petrolera, en la generación de muchas obras de carácter social. Pero hoy en día queremos conocer aspectos o proyectos mucho más sostenibles, ¿no es cierto?, que estos permitan sobre todo que la generación de esos recursos vayan encaminados, ¿no es cierto?, a generar una amplia satisfacción en el conglomerado nacional. Mire, mire Marcelo y también Edgar y Patricio, son 200 hectáreas que van a ser, entre comillas, afectadas, de casi un millón de hectáreas. Pero el colectivo Yasuní, el colectivo Amazonía Vive, estamos proponiendo, por ejemplo, reforestar 2 mil hectáreas, o sea, 10 veces más en los territorios. ¿Qué significa eso? En caso de explotar, dice usted... Independientemente de aquello, o sea, un millón y medio de plantas, dos millones de plantas, con árboles, con especies nativas, con árboles maderables. Este colectivo sembrar en un par de años máximo, 10 veces más de lo que se va a afectar, por ejemplo, en el Parque Nacional Yasuní. O sea, no tenemos que tenerle temor a esa característica, sino más bien tenemos que ver los grandes beneficios que vamos a obtener. Y lo interesante es que el colectivo de la Amazonía Vive son quienes están proponiendo la pregunta en estos momentos en base a sus necesidades. Una vez que se ha visto que ya comienza la obra pública, una vez que los gobiernos seccionales, en este caso los que vamos a asumir con gran responsabilidad, necesitamos cubrir esas necesidades. Se está hablando de saneamiento ambiental, a donde queremos llegar con un 95%. Lo que quiere decir que los recursos de la extracción del 1 por mil no se queden únicamente en la Amazonía. Quizás sí como prioridad, pero que también se redistribuya. Eso se ha discutido, eso se ha discutido precisamente en base a que sea para el país que exista la soberanía y que exista la redistribución de la riqueza del país a todos los ecuatorianos. De hecho, la generación de los recursos están a la vista. No podemos cerrar los ojos a una realidad que se ha iniciado. Nosotros lo que queremos es continuar. O sea, que estos proyectos ya no solamente vayan en obras puntuales, sino que sean mucho más allá, que generen. De hecho, va a haber generación de fuentes de empleo, de trabajo y naturalmente va a haber un desarrollo mucho más profundo a nivel nacional. De hecho, los recursos naturales es para la generación nacional, para la economía nacional, para potenciar. Entonces, el pueblo ecuatoriano, nosotros queremos que estos recursos digan, esto va para seguridad social, esto va para desarrollo nacional, para desarrollo agropecuario, para turismo, ecoturismo. Lo escuchábamos al doctor Mera, decía que le interesaría que continúe el ministro de Turismo, pero cuál es, no es cierto, la capacidad que nosotros necesitamos de la generación de estos recursos para potenciar turismo. Señores, en estos pocos minutos les propongo hablar ya del tema en sí de recolección de firmas. Ustedes presentaron 200 mil firmas al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué hicieron este alcance en primer término y cómo avanza también y cuál ha sido la respuesta ciudadana? Bueno, de la provincia de Cotopaxi ya vino 12 mil firmas, porque la pregunta es concreta. Entonces, uno se le explica la pregunta y el momento de la recolección hay que indicarle por qué. Bueno, hemos hecho también esta iniciativa de la entrega parcial de firmas. Hemos entregado 200 mil a fines de este mes, perdón, a mediados de este mes entregaríamos una, haríamos una nueva entrega a fin de mes, la siguiente, a mediados de mes, la siguiente. Las firmas que estamos recolectando en todo el territorio provincial de Santo Domingo comenzarán ya a llegar en esta siguiente entrega. Estamos en todo el territorio urbano, rural, hay una inmensa expectativa, lo estamos haciendo con alegría, con entusiasmo. Indicándole a la gente exactamente por qué le estamos pidiendo la firma de respaldo para que con conciencia nos entregue esa confianza, este respaldo a esta iniciativa ya nacional. Y si hablaba algo, miren, el tema de agua potable, alcantarillado, el tema de educación, el tema vial. Necesitamos plata para el cambio de la matriz productiva para dejar de depender del petróleo. Gracias. Muchísimas gracias. Continuaremos conversando de este tema. Gracias por su presencia aquí y por supuesto también gracias a ustedes siempre por preferirnos. Un buen día para todos.